Solo un minuto. Los problemas son una realidad en este mundo caído y no hay manera de escapar del todo de su control. Como creyentes en Cristo nos dirigimos a Él en oración para que cambie la situación y nos libere de ella. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando sufrió aquello que llamó un aguijón en la carne. En tres ocasiones diferentes pidió que le fuera quitada, pero la respuesta final del Señor fue que el aguijón permanecería. Tal vez usted se encuentra en un tiempo de adversidad. ¿Le ha confiado al Señor su aguijón o está tratando de sacárselo usted mismo? Siempre que Dios permite que el sufrimiento permanezca, Él da la gracia para soportarlo. Regocíjese en su amorosa sabiduría y suficiencia. Para más información visite encontacto.org.